Nancy Leaños Fernández, viuda de José Luis Flores Sabiur, quien fuera el presidente municipal electo de Textepec y falleciera antes de tomar protesta, se dijo frustrada del poco apoyo que recibe del presidente municipal Víctor Manuel Sánchez Florentino para atender a la población desde el DIF municipal. Porque realmente mucha gente está pidiendo a gritos que se les apoye y pues la verdad no se puede hacer más de lo que hay, o sea, yo trabajo con lo que nos den el alcalde Víctor Manuel, es lo que estamos trabajando. ¿Se siente frustrado? Pues claro, claro, ¿cómo no frustrarte? Porque realmente fueron muchas cosas por las cuales la gente confió en mi esposo y en mi persona, porque yo también caminé, trabajé y sí, a veces sí se siente un poco o mucho depresión, porque realmente no tenemos los medios para apoyar a mi gente, a la gente que para mí Textepec es mi gente, o sea, a veces me duele ver las necesidades, pero no está dentro de mis manos. Entonces sí es un poco a veces frustrante poder trabajar así, muy limitada. Declaró que ha pedido un aumento del presupuesto, pues carece de lo más básico, como es un médico, y que los 100 mil pesos que recibe mensualmente se va en gastos de nómina y administración. La gente nos requiere de un médico y hasta el día de hoy no tenemos un médico, o sea, no contamos con un médico. La trabajadora social que tenemos y la psicóloga que manejamos es por parte del que manda el gobierno federal, creo que es esa parte. Con ellos estamos trabajando y la psicóloga la tiene el Instituto de la Mujer y pues yo al ver que también ciertas demandas por medio de la fiscalía o por medio del procurador me pide un trabajador social o trabajadora social y esa la tengo aparte porque es independiente. Entonces sí es algo así muy limitante. Bueno, el recurso que a mí me da es destinado para todo, desde nóminas, gasolina, viáticos a Jalapa, el apoyo a la ciudadanía, que realmente eso no alcanza. Tengo, si no es mucho, como 13, 14 empleados a mi disposición, más sin embargo, pues eso es mensual lo que dan. Desde Teixepec, para el Corporativo Imagen del Golfo, informó Santos López Heldo.